Decididos a mejorar, los Diablos no se conforman con lo mostrado en la fase de grupos. Quieren seguir creciendo ahora para enfrentar la fase de eliminación directa en la Leeds Cup 2024. Los Diablos Rojos no se conforman con lo mostrado en la fase de grupos de la Leeds Cup 2024, a pesar de que sumaron dos triunfos que les dieron la calificación como primer lugar del grupo este 4. Y es que quieren seguir creciendo en la competencia, aseguró Maximiliano Araujo, quien con su primer gol en la justa le dio el triunfo a Toluca ante el Sporting Kansas City. Tenemos que seguir trabajando, corrigiendo lo que no venimos haciendo bien hasta ahora, pero lo que pasó el año pasado fue un aprendizaje. Ahora estamos muy bien, fuertes, hay que corregir y seguir por este camino, dijo. El uruguayo destacó que el plantel está comprometido y aportando, tanto a los jugadores que inician como a los que entran de cambio. Todo el equipo está muy bien en todas las líneas, eso es muy importante. Y los que no estamos en el campo también le damos calidad al entrar y eso es muy importante para el equipo. Motivado, Maxi espera seguir marcando diferencia cada vez que entre en acción con los escarlatas. Estoy al 100, ya lo que pasó en la Copa América quedó atrás. Estoy feliz acá, siempre que entro trato de dar lo mejor de mí, y hoy por suerte pudo entrar el balón y estoy muy feliz, comentó. En tanto, el arquero Tiago Volpi coincidió en la importancia de elevar el nivel de juego, pues la exigencia crece y en etapa de eliminación directa no hay margen de error. Estamos contentos por los resultados, por los 6 puntos obtenidos, pero siempre con el objetivo de mejorar. Sabemos que hay cosas que podemos mejorar y ese es el sentimiento. Felicidad por lograr el objetivo de calificar en primero, de hacer los 6 puntos, pero con el deber también de saber que hay cosas por mejorar. Competiciones como la Leeds Cup no te dejan margen para el error. Fue mucho lo que pasó con nosotros en la eliminación pasada. Hicimos muy buen torneo y al final nos quedamos cortos en el partido ante Minnesota. Una eliminación que no queríamos, entonces entender eso, que este tipo de torneo no te deja margen para error, y hay que estar concentrado siempre porque queremos llegar a la final y queremos salir campeones, acotó el brasileño. Por otro lado, en nuestra casa tenemos que mejorar. Ricardo Oegi, técnico de Toluca Femenil, considera que las desatenciones inclinaron la balanza para Tijuana. El técnico de las Diablas fue claro al decir que el conjunto escarlata tiene que tener a ser pesar la localía en los siguientes partidos, tener mayor concentración desde el minuto 1 hasta el final del partido. Yo creo que el problema no son solamente los 3 partidos sin 3 puntos, pero los juegos en casa y nuestra casa tenemos que ser mucho mejores. Volvemos a sufrir algunos problemas que ya habíamos sufrido contra América. Empezamos el juego sufriendo 2 goles, después yo creo que controlamos el juego, volvemos a un 2-2. Tomamos la oportunidad de un 3-2 y no lo conseguimos. Después mi trabajo ahora es ayudarles, porque como usted habló aspectos mentales, ¿no? De ánimo, ahora tengo que ayudarles. Repito, tuvimos chance de hacer 3-2. Podríamos estar hablando de otro juego, ¿no? Sí, tal vez hemos hecho 3-2, yo creo que se cambiaría todo. Reconoció también que varias de sus jugadoras no estuvieron a la altura del partido que jugaron la jornada anterior con América, y que esa responsabilidad de no bajar el ritmo le corresponde corregirla a él y su cuerpo técnico. No se puede jugar tan diferente de cómo jugamos como América, siendo más competitivos, y hoy en algunos momentos sí, pero en otros bajamos la competitividad, y yo creo que la liga mexicana está creciendo mucho, y después de unirlo los equipos son muy muy parejos. Ahora trabaja a recuperarlas, porque tenemos después 4 días de entrenamiento para preparar al equipo para otro juego en nuestra casa y tenemos que jugar mejor. La Uncena Escarlata volverá a ser local dentro de la jornada 5 entre las Amazonas de Tigres, y por ello considera fundamental esta semana de trabajo para recomponer el camino. Creo tenemos que tener equilibrio mejor, ¿no? Vamos a jugar contra un equipo muy fuerte, como jugamos contra América. Tenemos que hacer un juego más equilibrado, de primera a último minuto. Sabiendo que vamos a jugar contra un equipo que en el último juego acá, yo sé que ya he pasado y tiene perfectas convicciones, que es mi responsabilidad, y yo confío mucho en nuestro trabajo, confío mucho en las mías jugadoras. Yo sé que podemos hacer mejor, porque estamos trabajando bien. Estamos trabajando muy fuerte, esto nos da una seguridad de que estamos en camino, pero el fútbol necesitamos de 3 puntos. El próximo lunes a las 18 horas, en la cancha del Estadio Nemesio 10, Toluca Femenil recibirá al conjunto felino. Finalmente, doloroso descalabro de las Diablas. El deportivo Toluca Femenil fue superado en casa por Tijuana. El equipo de las Diablas comenzó con algunos titubeos defensivos que aprovechó Tijuana al minuto 6, por conducto de Aisha Solorzano para vencer la portería de Miriam Aguirre y poner al cuadro de Tijuana 0-1 al frente. El segundo para las visitantes llegó a los 15 minutos, con una descolgada que definió el ángulo Aisha Solorzano que consiguió de esta forma el doblete. En un minuto, Michael Abam generó dos jugadas de peligro en el marco de las Xolas, la primera al 23 con un remate de cabeza que pasó cerca del poste, y la siguiente al 24 con un disparo elevado que pegó en la red por fuera. Después de varios intentos llegó la reacción de las Rojas con un servicio al corazón del área desde la izquierda de Brenda Vega que remató de manera contundente Mitzi Ramírez para poner el 1-2 en la pizarra. El empate a dos para las Diablas llegó al minuto 42 con una jugada dentro del área de Brenda Watch, que envió un centro a segundo palo que cabeceó a Cintia Peraza para mandarla al fondo de las redes. El cuadro dirigido por Ricardo Belli estuvo cerca del tercero al 63 en una jugada de Michael Abam por la banda derecha. Envió un servicio al área pero el remate de Sumico González se fue por encima. Cuando las Diablas dominaban el cuadro fronterizo aprovechó una serie de rebotes al borde del área que Paola Villamizar convirtió en el tercer gol de las Xolas con un disparo raso pegado al palo que venció el lance de Miriam Maguirre. Las Escarlatas buscaron el empate y eso permitió a Tijuana encontrar los espacios. Mayra Pelayo envió un gran servicio al centro del área que Daniela Espinosa colocó lejos del alcance de la arquera del Toluca para decretar el marcador final de 2-4 en favor de la visita. Las Diablas suman cuatro puntos en igual número de partidos. El siguiente será de nuevo en casa frente a las Amazonas.